Evangelio del 23 de agosto 2012 Mateo 22 1 14 Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey, que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no traía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. El Señor, a través del evangelista San Mateo, nos presenta primeramente el contexto de lo que sucedió realmente con los primeros invitados judíos. Efectivamente, siendo invitados por el rey de ellos, que es Dios nuestro Padre, no quisieron ir muchos, la gran mayoría. Y sucedió que en el año 70, verdaderamente esto es histórico, en el año 70 de nuestra era, los romanos arrasaron con Jerusalén. En el año 120 le prendieron fuego y no quedó piedra sobre piedra. Los sirvientes que habían sido enviados al principio representan a los profetas. Y esos mismos sirvientes que son posteriores a la destrucción de la ciudad representan ahora a los apóstoles y a los ministros sagrados de la iglesia. La boda está preparada. ¿Qué boda es esa? La boda a la que hace referencia el Apocalipsis, la boda del Cordero, del Hijo de Dios, de Jesús. Y esa boda es una fiesta a la que estamos todos invitados y se llama precisamente Eucaristía. Es la fiesta en la que el Hijo de Dios se une con su amada iglesia, con cada uno de las almas que están ahí presentes con traje de fiesta. Porque la invitación es para buenos y malos. Y el traje de fiesta, que significa precisamente la gracia, es gratis. Lo da el rey. Pero la condición para poder entrar a la boda, a la fiesta, es ponerse ese traje de fiesta. ¿Qué implica tener el traje de fiesta llamado gracia? Implica una vida de conversión, un cambio de costumbres, de forma de vida, de cara a Dios, para estar en la presencia de Dios. El fin de aquel hombre que ha entrado ahí sin traje de boda es muy triste. Le pregunta al rey, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Y el otro se queda callado. Atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de fuera. Que no nos vaya a suceder a nosotros, queridos hermanos, que una vez escuchando la invitación para entrar a la presencia de Dios. Lo hagamos sin la debida precaución de tener nuestro traje de gracia. ¿Cómo se consigue ese traje de gracia actualmente? Pues con la confesión. Habrá que ir a presentarnos con nuestro sacerdote, con nuestro párroco, con algún amigo sacerdote, o aunque no sea amigo, simplemente alguien que podamos acercarnos a y pedir que nos confiese. Con el dedo de Dios, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo, se nos perdonará nuestros pecados. Y a partir de entonces tendremos, mientras se conserve, con tu voluntad y tus buenos actos, ese traje de gracia, ese traje de fiesta, que nos distingue y nos debe distinguir a todos los cristianos. Queridos hermanos, que el día de hoy Dios les permita tener conciencia de si tienen un pecado grave, urgencia de ir a confesión. La vida de gracia equivale también a la vida eterna. No perdamos lo más importante por lo mínimo. No tengamos temor de ir a confesarnos, porque Dios nos espera. Nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos, besarnos y decir ciertamente, Hijo te perdono. Que Dios les bendiga a todos.